Hola, ¿qué tal? Este es el canal de Ponchote. Bienvenidos a la reseña de este nuevo reality que acaba de sacar Netflix justamente el día de hoy, que se llama Siempre Reina. La más polémica del espectáculo es que no era un personaje maravilloso haber ocurrido esta combinación tan peculiar de personalidades. Ya Mendes, la última diva de México, era una de ellas por una trayectoria muy, muy importante. Silvia Pascal, el centro de la familia. Estas cuatro personalidades. Espérense poquito porque ahí los voy a platicar. Todo inicia porque un día Silvia Pascal, que seguramente en su vida la ha visto, le habla a Lucía Mendes para decirle, oye, hay que reunirnos hace mucho tiempo que no nos hemos visto. Y luego a Laura Zapata, pues casualmente nos invitaron a un reality, entonces hay que juntarnos, aunque se juntan ellas. Se juntan a desayunar, muy guapas ellas, porque en todo este reality no importa que vayan al mercado, no importa lo que hagan, ellas siempre tienen las pestañas de este tamaño. Ellas arregladísimas, producidísimas, ninguna iba a dejar un milímetro de ventaja a las demás. Tenían que verse impresionantes. Entonces deciden juntarse para poder platicar. Hace mucho que no se ven. Por otro lado, vemos a Lorena Herrera, que llega, ya sabes, en guapísima, con el cuerpazo en símbolo sexual, pero confiesa que tiene, por decirlo de alguna manera, que tiene limón seco, que el limón no está dando jugo, que no siente pasión, que no siente deseo, y no sabe qué hacer porque nunca la había pasado, siempre entraba en el zungiringiri con todo lo que daba y ahora no sabe qué hacer y Roberto se le acerca y ella así como de... Y no quiero ahorita de más. Pues la comida, ya sabes, llegan, se juntan y ya saben el típico de... Ay, qué guapa te ves, beso. Se siente un ambiente de cordialidad increíble. Se llevan muy bien. Pero lo que está padrísimo es la plática que empiezan a tener ahí, porque de repente Laura Zapata pues empieza a platicar. Yo creo que quería llevar todo esto a algo más de conozcanos, mucho más serio, empieza a platicar su vida. Y Lucía, que ya está en un nivel de su vida en el que realmente le importa todo, empieza de... ¿Y a qué edad perdieron su virginidad? Ellos las otras dos quedan así de... ¿Qué onda? Oye, ¿por qué haces esas preguntas? Y además se dice Lucía, no, pues yo 10 días antes de cumplir 15 años, en el cuarto de servicio, con un galán, le fui a platicar a mi mamá y teníamos miedo de que pudiera estar embarazada, afortunadamente bajo esto que tiene que bajar, y ella en desparpajada total la cara de Laura y de Silvia era como... Silvia de, no, pues yo en el matrimonio llegué virgencita y demás, y Laura, no, yo jamás voy a decir eso, porque a mí me enseñaron y me educaron a que sea una dama y ese tipo de comentarios no van para nada. También la plática se va dando, Silvia Pascal platica que, por ejemplo, ella no podía usar brasier porque no se podía ver grande. Su mamá no quería que vieran que tiene una hija tan grande porque esa inmediatamente la convertía en vieja y ella todo el tiempo tenía que verse chavita. Salen declaraciones bastante, bastante importantes, como, ay, Lucía, que Lucía se puso un chip o algo de líbido que la tenían todo el tiempo jacarandosa, que, ay, tengo emociones por todos lados. Entonces, ¿qué hizo? Fue aquí a la tiendita de la esquina y entre las Coca-Colas y los huevos se encontró un muchacho de 28 años que le da mantenimiento total cuando ella quiere. Y ya empiezan de, oye, ¿y no te da pena estar desnuda? Y Lucía veía su cuerpo como de, ¿creen que me da vergüenza estar desnuda? Y no, pues te tapas y con los ojos cerrados. Muy, muy divertida se pone la plática. Silvia Pasquiel confiesa que tiene Tinder. Les voy pasando el dato para que todas las personas que se han señalado con doña Silvia Pasquiel tienen Tinder. Búsquenla por ahí. Por ahí va a estar, ¿no? Y regresamos con Lorena, que de repente, pues ya, Roberto está así como dudando de, pues, ¿qué estará pasando? Ya no le gusta, estará con otro. La relación se está quebrando. Y bueno, mientras acá está en drama, Lucía sigue siendo Lucía. Dice, no, la chinga de que seas la diva de México es que es carísimo. Y todo el mundo siempre te quiere ver guapísima y es complicado ser una diva y demás. Las caras de las otras dos pobrecitas son así como de, ah, esta mujer, ¿qué está haciendo? Y luego platica Lucía Méndez que una vez fue a Colombia y que estaba cantando y que en primera fila estaba Pablo Escobar. Justamente estaba Pablo Escobar y después pasó al camerino que ella estaba temblando y estaba nerviosa y le dijo, yo soy su amigo. Cualquier cosa que le pase, cualquier cosa que necesite, usted nomás dígame y está cubierta por mí. Ahora, Lucía andaba desatada. Dijo, aquí no voy a dejar nada para después. La reina tengo que ser yo. Se iba viendo ahí todavía, sutilmente, por decirlo de alguna manera, que se aproximaba una guerra de egos muy fuerte. Cada quien con sus armas, midiendo el terreno a dónde iban a llegar. Y casualmente, Lorena Herrera está en el gym y se encuentra José Luis Roma, de Río Roma, que se ve que en su vida iba al gimnasio. Pero bueno, tenían que buscar un lugar, un lugar común y no sabes que en la noche hay que juntarnos en un pianobar. Lorena, yo no canto ni en karaoke ni en pianobar. No, nos vemos en el pianobar en la noche. Y por otro lado, estas otras tres mujeres también dicen, ¿sabes qué? Ya, empoderadas. En la noche nos vamos de farra para poder ligar. Porque lo que ellas querían era ligar. Mujeres empoderadas que dicen, en este momento vamos a buscar chavitos, vamos a ver cómo está el ganado. Y casualmente se encuentran todas en el baño de ese pianobar. Se encuentran en el, muy casual, no se ve nada planeado, por supuesto. Este, ya, ¿cómo estás? Este, Lorena conoce a Silvia Pasquel, le presenta a Lucía y a Laura, pues ya van regresando y cuando se van a separar deciden subirse a cantar una canción, este, las Pandoras, vamos a decirle. Laura Zapata, Lucía Mene, Silvia Pasquel, dicen a Lorena, hey, ven, ven, vente a cantar. Y Lorena, no, yo juré que no, vente a cantar y no sé qué tanto. Pues ya comienzan a cantar la canción de a quién le importa, así, muy contentas ellas. Y de repente Laura Zapata se va al frente y empieza a cantar y Lucía dice, ¿qué, qué, 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 qué? Y también se va al frente y empieza a cantar y las dos ahí veleándose por bien quién tenía más espacio mientras Lorena y Silvia así como de, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Piensan que somos sucoristas y Silvia Pasquel se va. Dice, yo no soy sucorista, no sé qué tanto, esto no me está gustando. Bye. Se acaba esa noche. Casualmente, este, al día siguiente se juntan a, a platicar Lorena y Silvia y Lorena que tiene un sentido del humor negro exquisito dice, bueno, finalmente cuando estábamos de coristas escondiditas atrás porque se estaba escuchando horrible y qué oso, la verdad. Yo no quiero estar ahí bajo ninguna circunstancia. Están comentando todo el punto cuando de repente a José Luis Roma como las vio con ese número tan maravilloso que espero que vean por favor, dice, tengo que hacer una canción con ustedes, yo se la voy a producir, por favor. Esto que yo vi fue mágico y todas dicen, ok, vamos a ver lo de la canción, vamos a ver cómo funciona. Llegan primero Laura y luego Lorena y luego Silvia, escuchan la canción que quieren una canción como de muy empoderada y demás y empiezan a grabarla y les gusta y están midiendo el tono y mira, van combinando muy bien, todo está perfectamente y llega Lucía Méndez y llega Lucía Méndez y dice, oye, no mijito, esa canción no sé si me encanta y además yo necesito que esté un tono abajo. Oye, pero yo necesito que esté un tono abajo porque me tengo que escuchar bien. Tengo que ser bien honesto y decir que Lucía Méndez efectivamente es por mucho la que tiene una carrera discográfica mucho más importante, conoce mucho más de eso y estaba cuidando su carrera simple y sencillamente. Ella prefería tener un tono donde ella quedara porque a su punto de vista y yo creo que posiblemente con razón era importante cuidarla porque ella vive del canto un poco más. Dijo yo no voy a cantar esta canción si no se llega a un acuerdo y después de que se porta como diva que José Luis Roma se queda así como oh my god. Yo creo que por dentro decía, híjole, este reality no se está poniendo nada chido y demás. Para poner un toque de sencillez se va a comer unos sopes al álamos de donde es ella y dice que se llega a comer 10 sopes y son unos sopes de este tamaño. Yo no sé dónde le caben porque está muy delgada y muy guapa pero se va a comer unos sopes y Silvia Pasquil por otro lado se ve con Stephanie que te va a ir de vacaciones y por qué no me llevas y me estás abandonando y todo triste dejando entrever un poquito de cómo es su intimidad y sus sentimientos. Pues bueno, Lorena sigue desesperada no puede ser que no sienta líbido está buscando opciones y va con una mujer que le propone que se coloque unos huevitos de cuarzo en el uyuyuy o todo el día o en la noche y Lorena así como yo no me voy a meter esas cosas no, yo no me voy a meter esos huevitos para ningún lado yo me voy a la fregada se va. José Luis Roma le habla a Lorena compadre qué mal manejaste la situación oye, fíjate que Lucía no le gustó el tono y que ella es más que ustedes y demás un productor es un administrador de egos y tú te la pusiste a picar con todo lo que daba y Lorena para pronto dice no puede ser si aquí somos un equipo y todas estamos bien tenemos que hacer algo se empiezan a comunicar todos con todos ya saben mientras a Laura mientras a Laura Zapata le llega su libro y lo está presumiendo todas hablan de no puede ser y Lucía y por qué y qué se cree y por qué nos está agachando ¿sabes qué? tenemos que juntarnos tenemos que juntarnos en una cena para ponernos de acuerdo una cena en una casa y todas llegan como si fuera Hollywood con la alfombra roja lentejuelas peluche pestaña brillo todas llegan así en superpoderosas a esa cena donde intentan ponerse de acuerdo qué bárbaro Lucía en miren miren mi Spotify yo tengo un millón 500 mil personas que me escuchan y tú tienes 120 y tú 25 entonces tiene que hacer lo que yo digo pero quería mostrar y el Spotify no funcionaba y no funcionaba y las demás con cara así como de qué onda y Laura Zapata que tiene el superpoder de hacer que la gente a su alrededor explote mientras ella no se le mueve un pelo empieza como a picarla y a picarla y Lucía se llenó y no sé qué tanto y mis números tengo que cuidar y mi voz y yo soy productora y lo estoy pensando como números y Laura Zapata seguía fregando poco a poquito y que ah pues no alcanzaste el tono a lo mejor o por eso nosotros tuvimos que fregarnos o demás hasta que de repente dice Lucía Méndez es mi decisión y no la hago y dice Laura pues es una decisión bastante pendeja porque no llegaste al tono y fue tu culpa no, ya saben la tensión se ve bastante bastante fuerte y Lorena Lorena Herrera dice pues últimamente si quiere que se vaya Lucía Méndez y nos tenemos a Verónica Casco a lo mejor ella sí llega al tono no, a Lucía una pestaña se le hizo para arriba y otra para abajo y lo volteó como de ¿qué? ¿qué está diciendo? se podrían imaginar que eso no se puso nada bien porque Lucía aparte decía yo canto ranchero y no puede ser ¿por qué me están haciendo cambiar? se está enojando completamente se va se desaparece para eso este Silvia Pasquel intenta que regrese empiezan a hablar y quedan las cosas ahí como un poquito con la posibilidad de poder seguir pero o sea complicada veanla porque está muy divertida no quiero platicar más detalles pero yo me tenía muerto de la risa con las cosas que decían son bravas pues Lucía Méndez se va a pedirle consejo ¿a quién? a Pepillo Origel que básicamente le dice tú eres una diva lo que te dé la gana y que se mueran y que se frieguen lo mejor para que las cosas salieran bien es decir oye en lugar de concilia no, no, no tú eres una diva y las otras quienes son y demás tú trépate y no le estás dando alas y ya está demasiado volada y sí por supuesto y dice Lucía cuando se te sube la fama a la cabeza es el principio del fracaso ¿eh? pero muy divertida en verdad y Laura Zapata híjole Laura qué comentarios avientas dice hay carreras de camas y amantes y hay que tener cuidado porque aquí todas sabemos cómo hizo su carrera cada quien entonces pues no hay que creerse tanto pero no fue Laura fue Laura y lo está diciendo en ese reality empieza a platicar Laura Zapata de su abuelita que es la verdad un momento muy bonito podemos ver una parte sensible de Laura y Laura Zapata platica que su abuela le dio todo el dinero a su mamá y al morir su mamá el dinero que era de su abuela que obviamente ya decía pues es mío porque es como mi mamá se lo repartieron todas las hermanas y bien contentas cuando ni siquiera veían a su abuelita ni nada dijeron este dinero es para nosotras estamos muy contentos que la única que dijo cuánto es hermana de mi abuela tanto y le regresó el dinero a su abuelita que era quien le pertenecía y que todavía seguía con vida entonces talía muy bien como siempre este pero pues bueno ya podemos estar viendo un poquito por qué está el pleito tan 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 fuerte aquí está también después se vuelve porque se juntan todas con todas el chiste es ver el chisme con uno y con otro y Laura Zapata se junta en el teatro con Silvia Pasquel en su foro que también había que promocionar todos los negocios y le empieza a recitar una poesía que se llama hermana está muy bonita porque al final dice tú y yo nunca seremos enemigas y después de ver la situación de Laura si terminan llorando y abrazados pues Lorena que es la conciliadora dice sabes qué voy a hablar con Lucía para ver cómo vamos equilibrando y para bajar un poco los egos y Lucía es que yo no veo esto como ego lo veo como una empresaria y hay que verlo que tiene razón Lucía tiene razón en esto no puedes meter el ego porque tú no puedes tomar decisiones con ego tienes que pensar números datos quién funciona más quién está bien y ella está acostumbrada a defender su punto y lo estaba haciendo bastante bien pues de nueva cuenta se juntan a hablar siempre que se juntan a hablar están impresionantemente guapas todo el tiempo y qué creen pues se vuelven a pelear se vuelven a pelear pero en ese momento les llega la canción de José Luis Romo una nueva canción porque decidió hacer algo nuevo que estaban esperando y cuando todo parecía perdido escuchan la canción a Lorena a Silvia y a Laura les encanta y Lucía pausa dramática ¿qué creen? también le gusta el proyecto de la canción sigue vigente todo mundo muy emocionado vamos a ver qué estamos haciendo día siguiente Lorena va otra vez a un sex shop a ver qué consigue modelar la lencería que es una buena forma de vender su imagen por cierto para ver cómo puede volver a reactivar ese limón que estaba ya un poquito secándose y Laura va a terapia porque ella va a terapia para mostrar un poco un lado más sensible de ella y pues bueno te habla justamente de la relación con su abuela de lo difícil que es ver la edad que tiene y por un lado no querer que se vaya por otro lado también entender que ya también es tiempo de descansar una plática bastante bastante bonita y bastante entrañable y mientras tanto Lucía a ver si Lorena muestra lencería y Laura va con terapia Lucía Méndez ¿qué hace? Lucía Méndez va a que le pongan botox así es va a que le pongan botox y se ve como ella dice aquí me deja perfecto y es colombiano y es mi cirujano y la picotean por aquí y la picotean por allá porque ella estaba preparando para lo que venía y yo creo que también tiene un sentido de humor muy especial y era una forma de burlarse un poquito de ello pues bueno llega el momento en el que obviamente graban la canción y después graban también el videoclip puros pleitos que porque quien se ve mejor Lucía cantaba y hacía las manos y me mueve esta señora ya ni siquiera se hablaban entre ellas le puedes decir por favor que la luz no sé qué tanto no está funcionando muy divertido no se pueden perder todo lo que es la grabación del videoclip y cuando ya está el videoclip bien dicen sabes qué pues hay que hacer como un tipo de retiro las cuatro vamos a un lugar alejado para volver a enlazar nuestras almas y que estemos bien pues ahí llegan todas vestidas de blanco Lucía como que no saluda muy bien únicamente a Lorena y me las ponen a abrazar árboles cuando dicen abracen un árbol para que se entre la energía y Laura Zapato se pepenó del árbol más grande y Lorena Herrera que era el que quería digo pues ni modo ya me voy Lucía Mendes abrazando otro árbol y demás y ya después les explicaron que uno puede abrazar un árbol porque no hay ego entre los dos el árbol no tiene ego y que eso es lo que muchas veces hace que las personas estén separadas consejo que tomar en cuenta próximamente estaré abrazando a muchos amigos a los que les debo abrazos por justamente esa razón un buen consejo muchísimas gracias Silvia Pazquel habla con Stephanie muy bonita plática también le pide disculpas porque entiende que a veces no puede estar con ella a todos lados y que pues bueno que está cambiando Stephanie llega en celebridad con los lentes grandes y todo y bueno y Lorena se va a una cita íntima con Roberto que le prepara como con una casita de campaña con velas y por ahí te dan a entender que ese limón vuelve a estar jugoso Laura Zapata presenta su libro de poesías y hace una de las declaraciones yo creo que más fuertes y más va a dar de qué hablar de este reality y ella confiesa que sufrió de mucho abuso por parte de su padrastro el papá de Talía y sus hermanas que eso creo que puede ayudarnos a entender muchísimo más el porqué de la relación ya sabemos que primero la había metido a un internado a ella y que de no ser por el papá de Laura la sacó y la mandó con su abuela porque pues eso este señor básicamente dijo esta niña no la quiero y se encargó de hacerla a un lado todo el tiempo y toda la vida muy triste historia y una declaración que creo que que hace que entendamos muchas cosas en Laura Zapata finalmente presentan el videoclip van todas el videoclip está muy divertido la canción está muy buena no se la pierdan estoy seguro que va a funcionar muy bien y así es como se termina este reality que en realidad a ver vamos a ser bien honestos son situaciones que están muy forzadas pero ellas están muy bien cada una de ellas está muy divertida con su personalidad entienden muy bien cuál es el personaje que tienen que desarrollar y creo que la enseñanza es muy buena porque te dicen que las mujeres que todo el tiempo se ha dicho que llegan a cierta edad y que su vida se acaba aquí ves mujeres llenas de vida llenas de pasiones luchando por lo que quieren que son honestas que se muestran sensibles pero que también te muestra un poco cómo es el medio y cómo tienes que aprender a jugar con todo esto creo que también se exponen en decir muchas cosas y muchas intimidades que obviamente eran importantes para este reality y yo lo que les puedo decir es que me la pasé muy bien en verdad en verdad en verdad me la pasé muy bien y terminé queriendo a cada una de ellas creo que todas ganan porque Lucía Méndez con el colmillo que tiene logró de nueva cuenta ser la protagonista del reality todo giraba en torno a ella y a sus actitudes y estoy seguro que es por ese colmillo que tiene Laura Zapata que pasó se consolidó como la villana porque es increíble cómo tiene esa capacidad de nunca tomarse nada personal y poder entrar a la guerra hacer que todo el mundo se mate y no se le mueve un solo pelo para Silvia Pasquel creo que se despersonalizó de toda su familia y se puede ver una persona sumamente divertida buena onda muy sensible un gran acierto para Silvia Pasquel que yo nunca la había conocido desde este punto de vista y que a mí me ganó y Lorena Herrera que es maravillosa ya la hemos visto en varios realities la hemos visto en Masterchef pero aquí se consolida como un personaje digno de admiración y de respeto muy bien cuatro señoronas que están haciendo un reality que va a ser muy divertido que en verdad se lo recomiendo bastante yo lo disfruté mucho me sacaba muchas carcajadas y tómenlo así únicamente es para divertirse no es para analizarlo ni para ver el texto ni para profundizar es lo que es y es bastante bueno así que no se lo pierdan somos reinas en Netflix ya está a partir de este momento y yo les quiero aconsejar que compartan este video que se suscriban y que me sigan en mis redes sociales twitter arroba ponchote instagram ponchote martínez y tiktok ponchote no me dejen solo por favor se los suplico que si no no voy a llorar que Dios les bendiga lo yuyuy y que les siga funcionando muchas gracias nos vemos en la próxima cápsula besos bye